Es una noche súper bonita, con muchos artistas, una fiesta divina. Creo que es tan brillante que tendrá este tipo de entretenimiento aquí, abierto al público. Es un honor cantar en este maravilloso lugar, con esta iniciativa que es espectacular, que es ayudar a los artistas también y para la comunidad de Miami. Música, comida, un buen ambiente para la familia. Música, comida, un buen ambiente.